¿Qué tal a todos? Bienvenidos, buen día, espero que estén teniendo un excelente día, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por el espacio el día de hoy, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. El día de hoy viene, bueno, mi nombre es Armando Caro, soy coordinador de proyectos aquí, cofundador de Minilabs Robotics, y quiero platicarles un poquito sobre lo que son las vocaciones del futuro. Y no vamos a estar hablando tanto acerca del tipo de trabajos que podemos tener, el tipo de a lo mejor ingenierías o diferentes carreras, opciones de carreras que podemos tener. Quiero estar hablando un poquito más acerca de cómo visualizamos nosotros qué va a ser el futuro, cómo creemos que va a ser este futuro, cómo queremos que sea, y qué tipo de habilidades, qué tipo de emociones, qué tipo de características tenemos que tener para poder formar parte de este futuro y poder aportar algo de nuestra parte hacia el futuro. Muy bien, entonces, bienvenidos a todos y pues vamos comenzando. Muy bien, lo primero que quiero que nos preguntemos es lo siguiente, ¿cómo nos imaginamos el futuro? Muy bien, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro? Vamos a, tómense unos un par de segundos para que piensen en esta pregunta, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo visualizan el futuro? Unos segundos, ¿listos? Todos ya tienen esa idea clara de cómo quieren vivir en una ciudad futurista, cómo se quieren transportar, cómo quieren comunicarse, cómo van a ser las áreas verdes, los bosques, las ciudades, vamos a estar en otro planeta. ¿Ya se tomaron el tiempo para pensar en esta pregunta? Muy bien, bueno, si ya tenemos todos esta idea, vamos a ver qué pudieron, cuáles fueron esas cosas que se les pudieron ver ocurrido. Muy bien, a lo mejor cuando hablamos del futuro pensamos en estas cosas y creo que todas las ideas que se les vinieron a la mente, creo que son correctas. Muy bien. Podemos hablar de viajes espaciales, podemos hablar de cohetes que muy probablemente lleven a parte de la humanidad o a la humanidad al espacio, a conocer otros planetas, a atravesar diferentes fronteras, conocer más acerca de la luna, a lo mejor conocer más acerca de cómo se formó el universo, que es uno de los grandes misterios con los que siempre estamos buscando más información e intentando resolver. A lo mejor vamos a formar una especie, como decimos, interplanetaria, donde vamos a poder formar civilizaciones en distintos planetas y a lo mejor vamos a tener la capacidad de colocar medios de transporte entre un planeta y otro para poder estarnos moviendo. A lo mejor eso sucede, ¿no? Aquí también vemos a la posibilidad de carros voladores, ¿no? Que es algo con lo que todos hemos soñado desde que estamos pequeños, los podernos transportar con una especie de una combinación entre un carro y un avión, ¿no? Prácticamente un avión personal del tamaño de un carro. Estas son cosas que estamos viendo que están ocurriendo en la actualidad. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. O inclusive se les ocurrió la realidad aumentada o la realidad virtual, ¿no? Algo con lo que a lo mejor ya muchos estamos familiarizados, algo que ya hemos experimentado. Existen estos Googles donde nos transportan a otros medios, a otras áreas para poder experimentar cosas que a lo mejor aquí en el mundo físico no hemos tenido la oportunidad de experimentar o de conocer, ¿no? Y vamos platicando un poquito acerca de esto. Muy bien. Porque todas estas cosas creo que son ciertas hasta cierto punto todavía, hasta donde para nuestra imaginación pueden ser ilimitadas estas opciones. Pero para nuestras habilidades actualmente tecnológicas todavía estamos en proceso de crear la tecnología para llevar todas estas cosas a cabo. Muy bien. Otra de las imágenes que pueden ver aquí son los paneles solares. A lo mejor estamos visualizando un futuro en el cual tengamos cada vez más este tipo de energías verdes, estas energías renovables. Y creo que todas estas cosas que acabamos de platicar y mencionar son diferentes cosas con las que ustedes están relacionados, con las que ustedes han, de las cuales han escuchado hablar. Y son cosas que actualmente ya no son cosas del futuro. Son cosas que actualmente están sucediendo. Muy bien. Cada vez hay más energías verdes. Cada vez hay más, este, mejor tecnología aeroespacial que nos está llevando a otros planetas. En los últimos años, algunas empresas desarrollaron cohetes que son capaces de llegar a una estación que está en el espacio, llevar astronautas y regresar en, este, la mayor parte para reutilizar estas partes de estos cohetes, que es uno de los retos, los principales retos que se tenían que vencer para poder acercarnos y dar un paso más hacia volvernos una especie interplanetaria, ¿no? Poder tener esa capacidad de viajar a otros planetas. Con estos avances que ha habido, hay muchas empresas, muchas compañías de tecnología que están adelantándose a este futuro y están creando propuestas para poder empezar a colonizar otros planetas, para poder generar transportes que se pueden utilizar en esos planetas. Entonces, esta tecnología, este desarrollo ya está sucediendo. No es parte del futuro, es una visión hacia el futuro, pero es algo que está ocurriendo en la actualidad. Bien, si vemos lo de los carros voladores, que también parece de fantasía y parece de, de, este, solamente de nuestra imaginación, producto de nuestra imaginación. En la actualidad también empezamos con el desarrollo de lo que nosotros conocemos como los drones hace un par de años, unos cuantos años atrás, hasta el punto donde en el día de hoy ya hay propuestas, ya hay desarrollos tecnológicos de drones que pueden transportar gente de una ciudad a otra. Entonces, eso es lo más cerca que hemos estado a tener esta especie de carros voladores. Entonces, están volviendo una realidad. Y cerrando también con la realidad virtual, en la actualidad tenemos estos lentes, estas gafas que nos transportan a diferentes, a diferentes mundos, a diferentes mapas, y podemos interactuar con el mundo digital de una manera distinta a la que la hemos, hasta como la hemos hecho actualmente, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que pudimos, que a lo mejor se nos ocurrió, fue lo siguiente. A lo mejor se nos ocurrió que en el futuro, con tanto avance tecnológico y con tanto avance de las, de los robots, de las máquinas, de otras áreas como la inteligencia artificial, a lo mejor nos imaginamos un futuro donde vamos a estar, donde o nos van a reemplazar las máquinas, van a, como mucha gente dice, que las máquinas nos van a quitar nuestros trabajos y nuestras actividades, o que las máquinas van a empezar a gobernar el mundo, ¿no? Esa es otra idea que se nos pudo ver venida a la mente. Pero realmente para que esto pase, pues, necesitarían estar las personas equivocadas, enfrente, desarrollando esta tecnología, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo el día de hoy. Vamos a ver un poco de historia sobre cómo inicia todo el desarrollo tecnológico, ¿ok? Si nos vamos un poquito hacia atrás en la historia, vamos a recordar cómo inició la especie humana, cómo empezó a desarrollar sus habilidades, y cómo de poquito en poquito fue llegando hasta un punto donde empezó a generar tecnología. Bien, y todo empieza desde cómo empezamos a aprovechar, este, donde, cuando descubrimos el fuego, ¿no? Descubrimos el fuego y descubrimos una fuente de energía con la cual pudimos empezar a realizar otras actividades que antes de eso estaban fuera de nuestra capacidad y fuera de nuestra imaginación. Cuando descubrimos este elemento, este, esta arma tan poderosa que nos otorga nuestro planeta, empezamos a obtener nuevas herramientas y nuevos procesos que nosotros como humanos, como raza humana, empezamos a aprovechar y a encontrarle diferentes aplicaciones, ¿ok? Bien, otro ejemplo que vemos ahí claramente son las ruedas, ¿ok? Descubrimos que teníamos la necesidad de mover cosas pesadas de un lado a otro, pero no batallábamos mucho para mover este tipo de objetos. ¿Cuál fue la solución? Pues a alguien se le ocurrió inventar un objeto redondo, que le llamamos ahora rueda, ¿muy bien? Y este objeto lo puso debajo de estas cosas pesadas y se dio cuenta que lo podemos empujar y con la menor cantidad de fuerza posible, ¿muy bien? Eso es algo muy importante, podemos empujar objetos muy pesados o mover cosas que requieren demasiada energía, pero utilizando solamente muy poca energía, ¿muy bien? Y de ahí descubrimos otras cosas, podemos ver ese trampolín que se encuentra ahí en medio, que realmente es una palanca, ¿muy bien? Bien, vemos otras y de ahí se fueron saliendo otras herramientas, otras, los focos, la luz, la luz eléctrica. Todas estas cosas que ven aquí son cosas básicas que dieron lugar a empezar a avanzar como humanidad, como las civilizaciones empezaron a avanzar cada vez más hacia un mundo más tecnológico. Esto fue solamente el inicio. Lo que están viendo ahorita en la pantalla son cosas mecánicas, ¿ok? La mayoría, tenemos el fuego, tenemos el foco al final de energía calorífica, energía eléctrica, pero tenemos muchas cosas mecánicas y así es como inició este proceso donde las civilizaciones comenzaron a avanzar y empezaron a llegar a lugares más prósperos. Empezamos a generar mayores áreas donde podía vivir más gente, donde podíamos producir comida para más personas, donde había trabajo para más personas y con esto empezaron a avanzar otras cosas como la medicina y como las ingenierías eventualmente. Muy bien. Ahora, vamos a regresar ahora un poco a lo que es la realidad, a la época actual. ¿Bien? Vamos a ver, a ver. Bueno, a ver, ¿qué más ha pasado en la época actual? Si regresamos a donde estamos ahorita, podemos ver que estamos generando más inventos, más desarrollos tecnológicos que nos van a ayudar a seguir avanzando como especie humana, a nuestras civilizaciones. Estamos generando grandes avances en los campos de la medicina, de las energías, ¿ok? De la computación y en distintas otras áreas. Algunos ejemplos los tenemos aquí. Ahí está el ejemplo que les platicaba de los drones. Los drones son uno de los dispositivos que se han vuelto muy famosos en los últimos años y que han avanzado tecnológicamente bastante en combinación con otras tecnologías y que nos han permitido realizar diferentes actividades o diferentes máquinas como estos prácticamente carros voladores que nos pueden mover de un lugar a otro. También estamos viendo desarrollos como de nuevos transportes, como los estamos implantando, buscando implantar túneles, generar túneles que conecten diferentes lugares muy alejados del mundo y poder viajar de un lugar a otro en cuestión de minutos o horas mucho más rápido de lo que lo hacemos actualmente. Bien, ahí podemos también ver lo que es AI, que es Artificial Intelligence o la inteligencia artificial, que es uno de los grandes inventos también de estos últimos años y que cada año va avanzando cada vez más. Bien, y esta inteligencia artificial se ha combinado con casi todos los dispositivos que utilizamos hoy en día para darnos a nosotros como humanos, a nuestras herramientas, darnos, extender nuestras habilidades y poder aprovechar esta inteligencia artificial para darle solución a otros problemas con los que no nos habíamos enfrentado antes o problemas que no habíamos podido resolver anteriormente. Esto, estamos haciendo una extensión de nuestras capacidades mentales, de nuestras capacidades cognitivas para poder resolver diferentes problemas. Bien, y ahí vemos otros inventos, por ejemplo, en la imagen ahí que se mira en el lado izquierdo, en la parte de abajo, vemos algo que se le conoce como un reactor nuclear, ¿no? Y no, no es como la bomba nuclear, no es algo tan peligroso, es un generador de energía muy novedoso. Que realmente se viene trabajando desde muchísimos años atrás, pero hasta hoy en día, con la tecnología que se tiene hoy en día, apenas estamos viendo que se están realmente desarrollando avances en esta área y este tipo de desarrollos van a permitir generar energía mucho más limpia que cualquier tipo de energía que tenemos actualmente, que la solar, eólica u otras, y va a tener la capacidad de generar muchas, muchas grandes cantidades de energía. Muy bien, ahorita les voy a platicar por qué eso es importante. Y otro campo que también está muy interesante es, del lado derecho podemos ver un ADN. Y lo que hemos, el avance que hemos estado viendo en los últimos años acerca de esto, es la modificación genética. Es un campo que se ha estado desarrollando y ya es posible, ya hay muchos experimentos de modificación genética. Y es algo que es, que para el futuro provee muchas herramientas como poder deshacernos de algunas enfermedades para las cuales no hemos podido encontrar ningún tipo de cura actualmente. Dejen de platicarles por qué todo esto es importante. Bien. Vamos entonces a regresar. ¿Ok? Lo que tenemos, lo que quiero que entendamos ahorita, con todo lo que les acabo de explicar, es que debemos, independientemente de lo que nosotros hagamos en nuestro tiempo libre, de lo que nosotros queramos estudiar, de lo que nosotros, en lo que nosotros nos queramos desarrollar, debemos entender la tecnología porque todo lo que se está desarrollando actualmente, todas las herramientas que utilizamos, utilizan tecnología, tienen integradas ciertas tecnologías y forma parte de nuestra vida diaria, queramos o no. Entonces, todos los días la utilizamos, todos los días convivimos con estas tecnologías, forma parte de nuestro día a día. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan estas tecnologías, tenemos que ser curiosos y utilizar algunas de estas tecnologías en nuestros diferentes proyectos para formar parte de este mundo, como le digo yo, hiper tecnológico, en el cual nos estamos desenvolviendo, en el cual estamos desarrollando nuestras vidas. Bien. Entonces, tenemos que formar parte de este mundo. Tenemos que, si queremos aportar, si queremos cambiar algo, si queremos mejorar las cosas, necesitamos entender cómo funcionan estas tecnologías. Bien. Ahora, vamos a regresar a un poco de historia. Bien. Como les platicaba entonces ahorita, la civilización fue avanzando desde que descubrimos el fuego. Antes de esto, la única fuente de energía que teníamos o que teníamos disponible era el uso de nuestra propia fuerza. Bien. Las personas salían a cazar, salían con alguna, con algún tipo de martillo o alguna roca a construir una pequeña casa o algún tipo de casa o darle forma a una cueva para poder de esa manera modificar su entorno y que sea más cómodo o más seguro para ellos. Entonces, conforme fuimos descubriendo nuevas tecnologías o inventando nuevas tecnologías a partir de los primeros descubrimientos, pues cada vez teníamos acceso a más energía. Cuando descubrimos el fuego, el fuego por sí solo es una nueva fuente de energía y con esa energía la podemos utilizar para calentar alimentos, para calentar agua, para calentar diferentes cosas e inclusive para calentar metales, derretirlos. Dices, bueno, lo podíamos utilizar el fuego para calentar metales, derretir estos metales y darles otras formas y empezar a crear nuevas herramientas cada vez. Entonces, conforme fuimos avanzando, conforme fuimos creciendo, como fueron creciendo las civilizaciones, cada vez empezamos a utilizar más energía. Bien, y de ahí empezamos a formar ciudades y estas ciudades necesitaban estar conectadas a la electricidad para poder utilizar focos, para poder utilizar máquinas, computadoras. Después los carros también necesitan más energía para transportarnos, para movernos. Entonces, esto es muy importante porque conforme más queremos seguir creciendo, más energía vamos a tener que estar consumiendo. Muy bien. Entonces. Muy bien. Pero ¿qué ha provocado esto que, este consumo de energía que hemos, este, que ha ocurrido a lo largo de las, de la civilización? Muy bien. Pues, todos sabemos que hemos llegado a un punto donde cada vez es más difícil para el planeta sostener la gran cantidad de energía que nosotros utilizamos. Bien. Cada vez hay más problemas ambientales, cada vez hay más problemas, este, con las especies, este, animales que desplazamos de, de distintas zonas, de distintos bosques, porque necesitamos esos, esos, esos elementos que hay en esas zonas para poder seguir produciendo más materiales, más energía y para alimentando este proceso, toda esta energía que necesitamos para poder seguir realizando nuestras actividades. Bien. Entonces, se ha traído muchos problemas ambientales, muchos problemas con nuestro planeta, muchos problemas también con la población, problemas de desigualdad, en los lugares donde no hay acceso a energía, donde no hay acceso a tecnología, y eso crea una gran diferencia entre las, entre el avance tecnológico de las diferentes ciudades o los diferentes países. Entonces, este, este consumo de energía y esta distribución y todo esto ha provocado estos, este, esta gran cantidad de problemas. Bien. Entonces. Bien. Entonces. ¿Cómo nos imaginamos o cómo tienen que ser las vocaciones del futuro o más bien las vocaciones de hoy en día? Tienen que ser vocaciones que tengan una mentalidad de cuidado principalmente al medio ambiente, de cuidado al planeta, de buscar siempre tener esa mentalidad de que nuestras actividades no dañen ni a otros, a otros seres vivos, ni al planeta, ni a sus recursos. Bien. Tenemos que buscar formas de, de, si vamos a seguir creciendo como humanidad, si vamos a seguir creciendo, vamos a necesitar, seguir necesitando grandes cantidades de energía para seguir desarrollándonos, pero necesitamos buscar la manera de hacerlo, de la manera más responsable posible, de la manera más ecológica. Bien. Y siempre pensamos todas nuestras actividades, todas las actividades que desarrollemos, siempre pensando de la, con la mayor empatía posible con, con nuestro medio ambiente, con las otras personas, siempre buscando resolver algún problema o problemas que se puedan presentar. Y por último, estos problemas que estamos buscando solucionar son problemas muy complejos, son problemas complicados que no tienen una sola solución, que tienen muchas soluciones posibles o que lo debemos de poder analizar de muchos diferentes puntos de vista o de diferentes perspectivas. Por eso, hay un concepto muy importante que es el pensamiento crítico, que es algo muy, algo principal que necesitamos desarrollar, independientemente de la vocación a la que se quieran enfocar, independientemente de su vocación, necesitan tener este tipo de pensamiento crítico, pensamiento analítico, que les permita ver los problemas que tenemos, ver todas estas diferentes problemáticas y buscar soluciones de la manera más creativa posible, verlo desde otros puntos de vista que no los hemos, que no lo habíamos visto antes. Bien, y por último, estas vocaciones tienen que combinar diferentes áreas. No podemos dejar las tecnologías de lado, necesitamos hacer una combinación de las artes, de las humanidades, de la cultura, de diferentes áreas, diferentes vocaciones, pero recordando siempre la tecnología, porque la tecnología la vamos a utilizar, nos va a poder ayudar a incrementar las capacidades que tengamos nosotros y son herramientas que nos van a ayudar a darle solución a muchos de estos problemas. Y hoy en día, todas estas nuevas tecnologías que están haciendo, que se están creando, están combinando las artes con las ciencias, con la inteligencia artificial, con la computación, con la programación. Entonces, necesitamos, en lugar de separar estas áreas, necesitamos combinar estas áreas. Necesitamos buscar la manera en que todas estas diferentes artes, diferentes áreas de humanidades, cómo se combinan con la tecnología, con la ciencia, con las matemáticas, para poder realmente ver cómo se complementan y cómo generar nuevas ideas que no hemos visto anteriormente. ¿Bien? Entonces, todos ustedes, todos ustedes ahorita tienen muchas opciones para desarrollar sus habilidades críticas, para entender mejor estos problemas. Ahorita hay una gran cantidad de acceso a clases de robótica, a clases de programación para diferentes edades y están en una posición muy diferente, por ejemplo, a la que me encontraba yo, donde tuve que llegar hasta la universidad para poder aprender de ingeniería, de ciencia y tecnología. Ahorita ya está disponible por todos lados. Entonces, esa es una gran ventaja que tienen ustedes, acercarse a estas áreas tecnológicas, aprender de estas áreas tecnológicas, independientemente de lo que quieran hacer después. Si les gustan también las artes, si les gusta escribir, si les gusta la música, complementando esto con su conocimiento en tecnología, van a poder hacer cosas muy, muy grandes, muy padres. Y con ello, como les decía, tenemos la responsabilidad de buscar mejores soluciones para seguir como humanidad, seguir avanzando, seguir prosperando y llegar a muchos otros lugares. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por la oportunidad de hablar aquí. Y espero que les haya gustado.